Música Mi nombre es Nelson Pichardo, Robert Vargas, en nombre de la zona como coordinador y en nombre de la operativa de la zona, yo te pido excusas. A veces hay cosas que a uno se levanta la mano, para más decirte, ese bandereo está programado ahí, si tú quieres después yo te enseño la convocatoria, ese bandereo está convocándose ahí hace unos 15, una semana o 15 días, o sea que no fue por venir a provocar, ni nada. Lo que te quiero decir es que hay gente, tú sabes que en la política hay diferente gente, no sé qué problema hay, con esa persona que tú discutiste, tiene un tiempito que vino, no pertenece a la dirección de la zona, hacía la militancia, ahora no podemos hacernos responsables de todo lo que pasa, porque los seres humanos no pensamos todos iguales. Ahora, a nombre de la zona, Nelson Pichardo y el presidente que está por ahí, te pedimos excusas, no fueron estas intenciones, no fueron estas intenciones, y tú sabes que hay cosas que se van de la mano. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Le pedimos excusas, Rubén. Por el malentendido que haya ocurrido en medio de este bandereo, usted es de nosotros, siempre ha sido honesto con nosotros, nosotros no tenemos por qué agredirle a usted, no hay motivo para eso. en ningún momento a veces alguien desafina y por una u otra razón pero usted nunca para que para ser agredida al contrario tenemos muchos años conociendo y sabemos como y valoramos hasta donde ha llegado es